Una escena atípica en Brasil. El presidente Jair Bolsonaro participó el martes de un desfile de tanques militares frente a la presidencia y el congreso. Formalmente el acto fue organizado para que integrantes de las fuerzas armadas entregaran al mandatario la invitación a un ejercicio militar que ocurre anualmente desde 1988 a unos 80 kilómetros de la capital. Pero fue apuntado por observadores como algo sin precedentes desde la vuelta a la democracia en Brasil y como un gesto de fuerza de Bolsonaro, cada vez más arcado por investigaciones judiciales y con su popularidad en declive. Nuestras fuerzas armadas dan la seguridad a toda nuestra patria. Brasil es muy muy grande. Si no tuviéramos al ejército de nuestro lado, ¿a quién tendríamos de nuestro lado? Nos están protegiendo contra las fuerzas enemigas. Si fuera en la época de Lula, el ladrón estaría lleno. Estaría abarrotado de personas aquí con banderas rojas. Y el acto no sería antidemocrático, sería democrático. El mandatario intensificó las últimas semanas sus ataques contra la Corte Suprema y el Tribunal Superior Electoral, a cuyos jueces acusa de querer perjudicarlo de cara a los comicios de 2022. Bolsonaro, que busca la reelección, asegura que hubo fraude en las últimas dos presidenciales y que él debía haber ganado en la primera ronda en 2018. Acusaciones que no tienen fundamentos según la justicia electoral y numerosos especialistas.